¡Suscríbete al canal! ¡Mirguno! Hola, hijo. Bienvenido. Llegas justo a tiempo. Hola, Raquel. Raquel ha preparado unos tallarines divinos. Quería... Quería hablar contigo, papá. Un momento. ¿Qué ha pasado? Sí, este... Ha pasado algo malo y... Tiene que ver con mamá. Bueno, voy a lavar los trastes para que se queden solos y puedan hablar tranquilos. Gracias, Raquel. Los tallarines estuvieron deliciosos. Es una lástima que se hayan acabado. Si me hubieses dicho que ibas a venir, te prometo que hubiera hecho más. No, 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 no. Raquel. Podríamos hablar un momento. César. ¿De qué quiere hablar conmigo? Hay algo que no entiendo. ¿Cómo supo que compró una cocina industrial? Su hija, María de Fátima, hizo un comentario al respecto y... No me interese. Aparte hace tiempo que me muero de ganas de abrir un negocio de comida y... Y pensé que... Podría ser su socio. Desgraciadamente se no va a poder ser. Porque ya tengo un socio cerca. Me diga eso, qué lástima. Bueno, pero por favor, cuénteme, ¿cómo tuvo esa idea? ¿De dónde surgió esa idea? No, 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 yo no tuve esa idea. Fue idea de mi socio, precisamente. Él es el responsable. Yo viví en su casa durante algún tiempo. Cuando llegué arriba. Cierto, 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 María de Fátima me lo dijo. Él tiene un bar por aquí cerca, ¿no? Sí. Y le costó mucho trabajo tener esa negociación. Don Cándido le decimos de cariño. Yo me hago cargo del menú. Así fue como surgió la idea. Ah, entonces la idea esta es del tal Don Cándido. Don Cándido. Don Cándido, ya, ya. Y el dinero, Raquel, ¿cómo? ¿De dónde sacaron el dinero para una empresa como esa? Todo pasó como le dije. Mi socio tampoco tenía el dinero para comprar la cocina. Así que decidimos pedirle un préstamo al banco. Y ya estamos comenzando a pagarlo. Ah, bueno, ya, ya, ya. Sí, porque lo oí muy, muy raro. Bueno, hasta le dije a María de Fátima que un negocio como ese, pues, requería de una muy buena inversión, ¿no? Muy grande. Claro. Hasta me asusté. Si hubiese sido por mí, no lo habría hecho. Pero mi socio Rodolfo insistió mucho. Claro, y terminó armándose de valor. Ajá. A pesar del miedo, decidí arriesgarme. Nunca he tenido una deuda como esa en toda mi vida. Ay, claro. Ya entendí, ya entendí. Sí, sí, porque le encontré muy raro que de la noche a la mañana usted se haya convertido en empresaria. Sí, hasta le dije a María de Fátima, le dije, seguramente tu mamá se encontró una maleta llena de dinero en la calle, ¿no? Sí. Imagínese. Claro. Bueno, si me permite, estoy atrasada. Claro, claro, sí, sí, perdone por haber tomado su tiempo. Hasta luego. Raquel. No se olvide. Si, ah, cambia de idea y quiere un socio, avísenme. Dios. Ay, Pablo, creo que le vas a tener que decir a Juan que te ayude a acomodar las mesas cuando llegue, para que así te dé tiempo de hacer otras cosas. No te preocupes, Raquel. A partir de mañana así se hará. Aquí tiene. ¿Tú crees que Renolfo se lo muere? No sé. Se fue hace bastante tiempo, dijo que venía sobre antes del almuerzo. Estoy hablando del rey de Roma. Raquel, qué bueno que te encuentro. Abre. A ti. La primera letra ya está apagada. Gracias a ti. Ay, gracias a Dios. Pero ahora tenemos que apurarnos con la reforma de la cocina, porque dentro de poco tiempo tenemos que pagar la segunda. No te preocupes, ya estuve por allá y todo va muy bien. Yo creo que ya podemos pensar en la fecha de inauguración. ¿Y para cuándo? Cuando mucho una semana. Dentro de dos o tres días todo va a estar listo. Ay, estupendo. Por lo menos me voy a sacar un peso de encima. Es una preocupación menos. Y son tantas, Dios mío. Raquel. Raquel. Iván. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó, Raquel? No entendí por qué me pediste que viniera para acá con tanta prisa. Mi amor, tengo mucho miedo. Iván, tengo miedo. Cálmate y cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvo aquí César. El novio de María de Fátima. Ese tipo siempre me ha parecido raro. Es un delincuente. Que estuvo aquí. Bueno, no quiero decir aquí en la casa. Pero aquí enfrente en la calle. ¿A qué? ¿Y para qué? No, no, no sé para qué. Porque me dijo un cuento muy raro. El caso es que me dijo que según él, por María de Fátima se enteró que yo iba a abrir una empresa de comida. Ajá. Y que quería ser mi socio. ¿Que quería ser tu socio? No. Pero esa historia no es muy clara. Yo voy a hablar con él. No, pero es que eso no es lo peor. Lo que me dejó más preocupada es que él empezó a especular en cómo yo había conseguido el dinero para poner el negocio. ¿Y qué le dijiste? No, le dije la verdad. Que Rodolfo había pedido un préstamo al banco y que ya estábamos comenzando a pagarlo. Pero él no se quedó satisfecho. Me dijo una indirecta, Iván. ¿Una indirecta? ¿Qué me dijo aterrada? ¿Qué indirecta? Dijo, haciéndose el gracioso, que pensó que yo había encontrado una maleta llena de dinero. No sé por qué insistes, Iván. Ese dinero solo nos ha traído preocupaciones. Tenemos que deshacernos de él. A veces quisiera proponerte todo lo contrario, Raquel. Sí, especialmente en un día como hoy, donde solo tuve malos ratos en la empresa. ¿Y qué quisieras proponerme, Iván? No sé. Tomar ese dinero sin dueño y largarnos fuera del país. Empezar una nueva vida lejos de aquí. Iván, ¿estás loco? No, claro que no. Es solo un decir. Es solo un deseo. Jamás, jamás haría algo así. Yo ya decidí lo que haremos con ese dinero. Vas a ir hoy al banco por él. Y lo vas a traer para acá. Sí, porque yo misma se lo voy a entregar a la policía.